¡Oh! ¡Se viene! ¡De mata-zombie! ¡Vamos a asesinar unos muertos vivientes! Diseñado para jugadores experimentados, vale. Guerrero, sorviviente y demente. ¡Sin una mierda! De momento voy a jugar en nómada. No es aventurero, es nómada que está bien. Multiplicador de experiencia yo lo dejaría de momento al 100%. Un ciclo de 24 horas cada 60 minutos. Sí, ¿por qué no? No, acción de la luz diurna. ¿Cómo que sí? A ver. Frecuencia de alguna de sangre, 7 días. Recuento de alguna de sangre, 8 enemigos. 6 y 4, lo voy a dejar en 8. Velocidad del día, caminar. Velocidad de la noche, caminar. Corre, corre, correr, sprintar, pesadilla. El sprint nocturno, venga. No, los salvajes también. Esto también. Ok. Ah, la capacidad de verte. Hostia, no, no, no. Suministros aéreos. Todos los días, cada 3 días. O cada 3. Venga, va. Marcar las gotas de aire. Que son los airdrops. Pero te lo... Te lo traduce así. No sé por qué. A ver. Tiempo de reaparición del botín. Lo voy a poner a 5 días, de momento. Que no está mal. Establecimiento del área. Vale. O sea, para que se reinicien las cosas de un sitio que visite. Lo voy a poner a 10 días, ¿no? En vez de deshabilitado, lo pongo a 10 días y que respawneen las cosas. Yo creo que se juega así. Bueno, se juega. A ver. Soltar al morir todo. Soltar al salir nada. Aparección de enemigos activados. Ah, por si quieres quitar los zombies. Eso de las misiones diarias. Abundancia del botín. De momento así. Y esto del multijugador. Por ahora no voy a jugarlo multijugador. Voy a practicar. Vamos a... Vamos a darle a 7 days to die. A ver qué tal está. Que ya está el juego completo. Tengo registradas 95 horas en Steam. De aquella vez que estuvimos jugando multijugador con los chavales. Pero en esta ocasión voy a darle yo solo un tiempecito. Para entrenar y ver qué tal se me da. Y ver cómo es el juego en solitario. ¿Listo para surgir en el mundo? ¡Claro! Por supuesto. Nací listo. ¡Oh! ¿Vale? Estamos aquí. ¡Oh! En un nuevo mundo. Vale. Abrir desafío. Abre la ventana con la Y. ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Qué... ¡Anda! Ahora te dan recompensas de experiencia y todo aquí. ¡Ojo! Vale. Recolectar fibra BG. ¡Anda! Ahora te lo marca así y todo, pero bueno. Pero ¿y este nivel? No me la vi yo de venir, ¿eh? Recolectar madera, piedras pequeñas. Vale. ¿Y dónde hay piedras? ¿Esto es una piedra? Sí. Vale. ¿Piedritas? ¿Hay más? Necesito cinco piedras. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo era para recogerlo todo de golpe? A la R. Vale. Más piedritas. Necesito más. Mira, aquí hay otra. Yo en el Seven Days tengo el dilema de me armo la casa tipo Minecraft o remodelar una que hay. Aunque no parezca el remodelar, lleva tiempo y tal vez tienes que tirar cosas abajo. Sí, rollo esa, coger y hacerla a tu gusto. Yo también lo he pensado, pero nunca lo he hecho. Fíjate. Más piedritas. Más. Más. Ya que estoy, voy a coger alguna que otra. Por si acaso, algo me llegarán a servir, aparte de para hacer... Fabrica hacha de piedra. Fabricar a la W. Vale. Mantener presionado hacha de piedra. ¿Cómo que mantenga presionado? ¿A qué se refiere? Cosechar madera y cosechar... ¡Otra vez! Bueno, venga. Ah, y esto no te da madera. Los árboles. Venga, va. Voy a coger un pelín más que la cuenta para tener... Hace tiempo que no juego al Seven Days, ¿eh? Hace tiempo que no lo juego, tío. Pero hay que practicar. Vale, de momento así. Quiero alguna piedra más. ¿Y esto qué tiene para mí? Dos huesos. ¿Me puedo hacer un cuchillo de hueso? Hacía así y le dabas aquí. Cuchillo de hueso. Ah, son cinco huesos. Vale, vale. Piedras. Mira, huesos, ¿no? Cuchillo de hueso. Fabricar. Anda. Y ahora me lo pongo aquí. El agua ahí. ¿Esto qué es? Nota del duque. Esto lo guardaré, supongo. Esto póntelo aquí. Esto de momento así. Y esto aquí. ¿Algo que pueda llevar encima? No. Vale. Más piedras, pero... Si tengo ocho piedras. ¿Por qué no me...? Tengo que romper piedra. Como tal. O sea, rollo. Vengo aquí y hago... Ay, esto es hierro. Esto no es piedra. Aquí. ¿Qué pasa? ¿Viene un zombi? Oigo algo raro, ¿eh? Vale. Fabrica atuendo primitivo. Voy. Un segundo. Ya que estoy cojo alguna piedra más. Porque supongo... Tío, escucho cosas. Pero no sé si... O es la música. No sé cuál es la música, ¿eh? A ver. Fabricar. ¿Qué me va a pedir ahora a continuación? Vestir. Vale. O sea, yo hago aquí y hago aquí. Fabrica garrote de madera. Pues venga. Fabriquémoslo. Ahora te diría de hacer así, hacer así, así. Hostia, el garrote, tío. ¡Oh! De aquí a que llegue a... Fabrica arco. Pues venga. Vale. Ponemos el arco ahí. No. Así. Más. Recolectar plumas. Hay que buscar nidos. Tiene que haber. No muy lejos tiene que haber nidos. Vamos a buscar algún nido. A ver. Toma. Golpe fuerte y golpe... Vale. Un poco mierda, pero para los inicios, pues es lo que hay. ¿Qué onda hay un nido? Fabrica flechas. No son muchas, ¿eh? Cuatro flechas nada más. Robert Taksak. Puedo investigarlo, ¿eh? Abrir desafíos de la ventana. Que era... En la I. Vale. Y ahora hago así. Lo canjeo. Que me da... Cien de experiencia por cada uno. Y otros cien. Vale. Estupendo. ¡Adiós! Localiza... Al vendedor. ¿Has demostrado ser capaz? Vale. Que sí. ¿Dónde está el vendedor? Lo que pasa es que quería explorarme esta casa antes de... Está todo cerrado. Puede ser que muera, ¿eh? Está todo bloqueado, tío. No puedo entrar por ninguna. Es que no quiero romper. Quiero... Me gustaría entrar de legal. A ser posible. Pero no sé si... Si eso podré hacerlo. Ojo, ojo. Pero por aquí subo al tejado, ¿eh? Igual sí que puedo, ¿eh? ¿Qué es esto? Un bolso. A ver qué tiene el bolso para mí. ¿Una pistola ya? ¡Ole! Esa está bloqueada también. Mira, veo un zombi ahí dentro. Pero quiero... Quiero... Tengo que llegar a entrar aquí, ¿no? De alguna manera. Sin romper, quiero decir. Mira. He bloqueado. Hostia. Espera. He quemado un lío con la rueda. Me gustaría pegarle un tirito en la cabeza. Pero no tiene pinta de que vaya a ser fácil, ¿eh? Estupendo, ¿no? Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre. ¿Solo hay uno? Y solo hay uno. ¡Epa! Hijo de puta, ¿eh? ¡No! ¡Era una mini bromi! ¡Buah! Me he caído de una forma estúpida. A ver, a ver. ¿Tú corres? ¿No corres? O si no corres... Te reviento, ¿eh? ¡Buah, tío! Voy a tener que subirme el parkour. El parkour es la repolla. Me lo voy a tener que subir. ¡Qué duro es! ¡Qué duro es! ¡Madre del amor hermoso! ¡Muérete, cabrón! ¡Oh, se murió! Vale. Voy a mirar aquí arriba. Que me han jodido los planes. Los hijos de puta. Esto no lo puedo examinar. Palos de tela. Ya ves tú. No hay nada más ahí arriba, yo creo. No parecía, por lo menos. El pegamento creo que hace bastante falta, ¿verdad? ¡Qué susto! ¡No os tengo miedo! ¡Señora! ¡Ah, ya está la mierda, hombre! ¡Anda, que cómo hay que andar con el palito este de mierda! ¡Toma! ¡Ahí, espérate, que me pique un ojo! Bueno. Y este es duro, ¿eh? Parece que no. Pero el mierdecilla este... ¡Míralo! ¡Es duro el cabrón! ¡Hala, muere! ¡Durillo! ¿Va a ser la puta mierda que es? Ahí dentro puede haber un zombi, me parece, ¿verdad? Me quiere sonar, por lo menos. Vale. ¡Hostia! Totanaco. Mira, comida. Vale. Oye, ¿y cómo veo yo el tema de la comida y tal? Había un menú, ¿verdad? ¿Y no hay por aquí unas llaves? Me suena a mí... Que puedes coger las llaves y desbloqueas la puerta. ¿O algo así? No sé. Igual estoy yo... Me he fumado tremendo... ¡Hola! ¡No, no, no, no! Era una mini-bromi. Vamos, subid, subid. ¡Uuuh! Sale un círculo amarillo. Si es amarillo, está tranqui. Si es rojo, es crítico. ¿Cómo? Desafío matar zombies completados. Ahora lo canseo. Espérate. Se le reviento a este la madre. Hijo puta. ¡Madre, qué duro! ¡Ay, ay, ay! Que me quedo sin resistencia. Toma. A ver. Era la I, ¿verdad? Mira. Te dan 500 de experiencia. ¿No? No está mal. El hambre, sed, fracturas, etc. O sea, mientras a mí no me aparezca nada por alrededor... Estoy tranquilo, ¿no? Si no sale ningún indicador ni nada de eso. Puedo estar... Chill. ¿Ale arriba habrá algo? Eso es sospechoso, ¿eh? Exacto. Ah, vale. Perfecto. Perfecto. No sabía yo eso, ¿eh? Lavadora. Yo de momento voy a coger toda la mierda que me vaya encontrando. Para tirar cosas siempre hay tiempo. ¡Anda, anda, anda! ¡Anda! Con un pastel y todo, bueno. ¿Esto qué es? Partes de nudillo de acero. ¡Hola! ¡Qué pedazo de caja fuerte! ¡Hostia! Pero abrir eso con el hacha es un poco... ¿No? ¿Alguien más por aquí? ¿Que no esté viendo? Espera. Crackabook. Una caja del Crackabook. Venga. A ver qué libros me da esto. O qué recetas, o... Yo qué sé, loco. ¿Esto qué? Compendio de herramientas. Se usa así. Y esto es esquema de ampliación del cañón. Vale. ¿Y esto qué es? Tenemos combate urbano. La armadura no te ralentiza. ¿Cómo es para...? ¿Por el sí? Ya está. Aquí ya no hay nada. ¡Ay! Aquí sí hay algo. Necesitas ganzúas. Sí, si lo puedo poder, puedo abrirlo así. Pero tú fíjate hasta que quiera abrir esto dándole golpecito. Voy a ver si encuentro una ganzúa. Luego acordémonos, o me lo recordáis vosotros... ¿Y esta mierda no hay por aquí? ¿No están las llaves? Mira, ¿ves cómo están las llaves? Coge las llaves. O sea, tendría que abrir la caja fuerte. Venga, voy a abrirla. Que no parece que vaya a haber ganzúa. Pero y si hay aquí un... Yo qué sé. Una metralleta de nivel 6. ¿Tú te imaginas? Yo la voy a abrir. Me suda la picha. Ahora iremos donde el vendedor, que es el objetivo. Digo que esto abrirlo así es una mierda, tío. Hasta que tienes un pico en condiciones. Último golpe. ¿Ves? Sí que se puede. Tenemos. ¡Anda, mira! Un arco nivel 2. ¿Vale? ¿Esto qué es? Conjunto del gatillo. Modificación todo automático. O sea, se lo puedo poner a la pistola. Unición. ¿Y esto qué es? Usa resistencia cuando corres a escondidas. Pues me la leo. Y ahora esto lo voy a desguazar. Y ya que tengo aquí uno mejor, pues venga. ¡Claro, loco! ¿Puedo hacer más flechas? Ay, no, porque no tengo plumas. Vale. Ahora habrá que buscar plumita. A ver, a ver al vendedor, ya que es una misión. Vamos para allá. Luego haremos monturas y cosas. Bueno, monturas, vehículos. Son dos plagas. Cada jugador tiene la suya y tienes que ganarle territorio al otro. Y saboteándolo para que encuentren la cura de su pandemia más rápido. ¡Anda, coño! O sea, es de putear. No te puedes ayudar el uno al otro, podríamos decir. Este coche aquí, desguazado en todo el medio. Darme nidos, cabrones. Necesito plumas. ¡Hazos de puta! Hostia, ¿eso qué es? ¿Una ciudad? Es que como sea una ciudad. Y haya un crackabook de esos. Buah. Te puede dar algo, ¿eh? Hola, chato. ¿Qué tal? ¿Pero cómo sois tan duros, la virgen? Toma. ¡Hala! Matado. Hijo puta. 400 de XP me parece poco, ¿eh? Me parece poco, la verdad. Tiene que ser esto el vendedor. Sí, porque tiene la bandera, además. A ver qué se cuenta. Y a ver qué vendedor es, porque ahora creo que hay unos cuantos diferentes, ¿eh? Señorita. Es que más que nada por la experiencia, señorita. No es por violencia gratuita. Es que quiero, quiero experiencia. Joder, qué cura es, coño. ¡Hala! ¡Le he hecho un agujero en la cabeza! ¡Coño! ¡Qué huevos! ¡Ojo Nemesio! ¡Benvenuti, hombre! ¿Qué tal? Voy a hacer alguna que otra flecha más, ¿eh? ¿Cuántas? ¿12? Sí, yo te diría que sí. Haz 12. Me sirve. ¿Qué es esto? No son pals, ¿eh? Ya estaba bien. Ya estaba bien. Después de pillar todos los brillosos, tocaba cambiar de juego, hombre. Y quiero jugarlo con vosotros y tal, pero estoy practicando un poco. Primero por mí mismo. Luego ya me uniré con vosotros. A ver... Hola, buenas tardes, seas quien seas. Red Feed. Hola, Red. ¿Qué tal? Una pala de piedra. Impresionante. ¿Tienes algún trabajo? ¿Tienes algún instruido? Vale, que sí. Pero espérate, hombre. Espérate, que te quiero ver si te puedo vender algo. Mira. ¿Vender? ¿Vender? No me da mucho, pero bueno. ¿Esto qué es? Plomo. De momento te lo vendo. ¿Cemento quieres? No quieres. ¿Esto lo quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Qué más te puedo vender? ¿La arcilla? ¿La quieres? No la quieres. No. No la quiere. Herina de maíz, pa' ti. Tela no se la voy a vender. Chatarra, ¿no? Esto pa' ti. El nitrato este. No, no lo quiere. ¿Esto lo quieres? No. ¿Y la quieres? No, no quiere. El hijo puta. ¿Y qué vendes? A ver, un librito o algo interesante. Mira, debates. Pero... ¡Hala! 1500. ¿Está flipando este o qué? Manos a la forja 300. Pero sí que tengo una mierda de ficha. Voy a hacer la misión. Porque ahora mismo... Poco más puedo hacer, la verdad. Puedo investigarle esto y robarle un poco. De hecho, es lo que voy a hacer. Te voy a robar, Red. Por listo. A ver qué tienes por aquí. Yo te robo todo. Todo lo que pueda, te lo mango. Hijo puta. A ver, por aquí hay algo. No se puede. No se puede. No se puede. No es para comprar. Pero ahora mismo comprar... Pues bueno. Más bien poco. ¿Me puedo meter aquí contigo? No, no puedo. Pero por fuera tienes que tener más cosas para robar, seguro. Los camiones, ¿no? Mira, en este sí. En este sí. ¿No te renta hacer una casa rápida por ahí? ¿Por aquí? ¿Por qué? No, ahora de momento... Ahora de momento no me corre prisa. La verdad. A ver, ¿qué tienes por aquí? Más tela de mierda. Coche. Creo que he escuchado a un zombie, ¿eh? ¿En serio? Armado hasta los dientes. Armaduras. Sí, armaduras. Tú dámelo todo. Todo, todo, todo. ¿Qué es esto? Ah, una central de radio tiene ahí. El flipao. Es por allí algo que no me he metido, creo. Espérate. ¿Qué tienes por aquí, Red? ¿Algo que te pueda lootear? A ver. Es verdad que a este no le puedes romper nada, claro. A ver. ¿Qué más? Chitas. Unas latas. ¿Esto qué es? Aprende a cocinar platos increíbles. Ah, mira. Maíz a la parrilla y patata asada. Bueno. No es lo mejor, pero bueno. No tendrás por aquí huevecitos. Ni por aquí, no. Anda, mira. Si puedo abrir esto. ¿Para qué? ¿Habrá algo aquí dentro? No. No tiene pinta. No tiene mucha pinta. Mira, la cementera. ¿Qué tenemos aquí? Putas mierdas. Ahora son putas mierdas. Luego en el futuro dirás. Hostia, necesito cemento o tal. No sé qué. Ahora sí es puta mierda. Luego no lo será. Mira, otra estación de estas. Esto. Tiene otra entrada por ahí. ¡Eh! Que no me he fijado antes en las escaleras. ¿Soy imbécil o qué? ¿Qué tienes por aquí? Agua returbia, boludo, ¿eh? ¡Eh, eh, eh, eh! La papelera, la basura. ¿Qué partes son? Las que acabo de coger. Escopetas. Bueno. A ver, baja despacio, amigo. ¿Qué te puedo vender? ¿Algodón quieres? ¿Adoquines quieres? No. Esquisto butiminoso de este. Un kit de costura. Un ancha. Bueno, esto no se lo voy a vender. ¿Carbón? Y te diría que ya. ¿Plomo quieres? ¿Cemento quieres? ¿Hierro quieres? Si es más que nada por venderle algo. Si tengo que tirar cosillas de esas, de momento las tiraré. Yo creo que ya le he explorado todo esto, ¿verdad? Me voy a la verga. Espérate. Mira. Ah, revista Star. Que sí. Encuentra red. Y vende artículos. Claro. Estupendo. ¿Qué más cositas? Espérate. Es que debería... Vamos a ir a por aquella movida. Y ir haciéndome alguna misión. Ahí va. No le he marcado al gilipollas este. Hay que marcarlo, ¿verdad? Ah, no. No hace falta. Se aparecen marcados ya por defecto. Vale. Mira. Voy un poquito jodido de hidratación. Esto me da... Agua, sí. ¿Cómo es para usar? A la A. A la A. Cometelo. Un poquito de agua. No es mucha, pero bueno. Y esta movida creo que me da tocones, ¿verdad? O sea, miel. Esto te da miel, creo. Si lo rompes. Anda, mira. Qué suerte. Uno de miel. Vale. Oye, el otro arco que hice lo rompí, ¿verdad? No se lo he vendido ni nada. Voy a hacer una cosa. Modificar. Y le voy a poner esto para llevar un espacio más. Más que nada. Vale. Eh, y ahora... Tengo que empezar a cavar. Aquí. ¡Hostia! Esta pala de mierda. No te puede dar algo, ¿eh? Para cavar esto. Es que no sé si hay que darle más para abajo o no. No lo sé. Ahí va. ¿Vale? Por aquí. Algún zombie saldrá. Seguro. Qué manera más rara de hacerse el círculo, ¿eh? Míralo. Adiós. What? What? ¿Aló? Ah, está ahí. Bueno. ¿Cómo sabía que ibais a salir, cabrones? ¿Cómo lo sabía? Ven aquí, veis. Toma. Toma. ¿Alguno más? Solo viene uno. Ah, bueno. Toma, pues venid. De momento no me han dado, ¿eh? De momento no he recibido ni un golpe. Vaya mierda que me ha dado eso, ¿eh? Hola, señora. ¿Qué tal? Te traigo una hostia para ti. ¿Quieres otra? Pues toma, hombre. Está muerto. Está muerto. De momento ni un golpe me han dado. Hola. Flipao. ¡Congratulations! Revolver de tubería, rifle, escopeta o metralleta. Pues creo que prefiero la metralleta, ¿eh? En plan, de la pistola no tengo ni balas todavía. Dámelo, venga, va. ¿Tienes algún trabajo más? Uno que esté cerquita. Mira, por ejemplo, este. Ah, vale que sí. Ah, mierda, hombre. ¡Cáete! A ver. ¿Qué te puedo yo vender, amigo? ¿Esto no quieres más? No. Esto tampoco. No. ¿La nota? Los clavos, es que no sé. Las partes de escopeta se las voy a vender de momento. Quiero hacerme la misión. Es que creo que te da la bici. Si te haces unas cuantas, me parece que te da la bici directamente. A ver. Abierto. Metralleta de tubería. Pues... ¿Por qué no? Así que la prefiero a... De hecho, de pistola tengo esta. Ahora, pues esta metralleta. Por lo menos, algo hará. Bueno. Mejor eso que nada. Vamos para allá. Es de buscar. No hay que excavar ni pollas en vinagre. Es buscar y ya. Mira. Fabrica bloques. Canjear. Y esto es... Lo de la misión. 2000 de experiencia. 5 puntos tengo para gastar. Ah. Aquí. Aquí, aquí, amigo. Es que pita palea se lo quiero subir. Porque voy a hacer el bate en cuanto pueda. Subo uno ahí. Subo uno ahí. Me gustaría subirle lo del parkour. Míralo, el parkour. Le voy a subir de momento un puntito. Y le voy a subir otro a la agilidad. Este que necesita agilidad al 4. Pues le voy a subir otro en fuerza, eh. Sí. Le voy a subir otra fuerza. Era palos. Le voy a subir ahí puntitos. Mira este. Me voy a tener que quedar ahí tranquilito en la casa, eh. A ver este. ¿Se puede morir? Gracias. Joder. Más duro que el arcollano, el tío. Old Creepy Charts. Iglesia vieja creepy. Ay, ¿aquí es donde podía cavar las tumbas, no? No, qué susto. ¿Quién? Ah, que está ahí dentro. Señora. Vaya hasta la mierda. A ver. Hola. Joder. Epa. Toma. Por flipar. Aquí creo que puedes llegar a cavar. ¿Qué me ha puesto ahí? ¿Me ha puesto algo? Ah, será eso. Ay, qué susto. Toma, hijo de puta. Anda, mira cómo me cuelo, eh. Eh, 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 eh. ¿Quién, quién? Ah, la señora. ¿Alguien más aparte de ella? Ah, qué susto me ha dado el cuervo. Yo estaba todo concentrado en el cuervo. El puto buitre. Estuve lento. No, no. Está bien canjeado, hombre. Revista de medicinas y más partes de escopeta. Menudo susto me ha dado. Me he ido por el diodeno vaginal. No, una brocha. What the fuck? ¡Ay! ¿Dónde, dónde? Ah, que sale detrás del piano. Qué flipar. Epa, epa. ¿No lo vienes tú, señora? Pues toma. Con lista. Hay alguien por ahí pegando de hostias, eh. A algo. No sé a qué. Pero algo. Libros. A ver. ¿Lo que es? Esquema de modificación semi. Ah, para el semiautomático. Bueno. Y esto creo que si haces así. Y haces así, te da cuero. Bueno. Lo haremos. ¿Por qué no? Ojo, eh. Sin daños, tío. De momento. Me van a dar. En algún momento alguna hostia me voy a llevar. Pero yo qué sé. Bastante, eh. Mira, más libros. Tenemos armaduras y arcos. Arcos. Arco primitivo de calidad 2. Pero si es el que tengo. Flipao. Verdad. No ha cambiado en este juego. Lo que no quieras es mejor tirarlo. Para que puedas resetear el loot. Sí. Si ves que hay algo dentro de alguna caja que no te interesa. Lo mejor es tirarlo al suelo. Vaya. Disparo de mierda, eh. Pero bueno. Señora. Usted es una pecadora, eh. Toma. Para que no peques tanto. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. ¿Ella? Espera. Estoy viendo... Me deja vendido esta mierda. Este es duro, eh. Este es de los duros. Toma. Este es de los duros. Le mete un flechazo. Pasa a morir. Y eso es un tío. ¿Esto se va a levantar o no? Ah, pues no. ¿Qué? Coño. Mueven esos sustos. No hay necesidad, hombre. ¿Qué? Hay uno allá arriba. No se va a tirar ni nada. Hijo de puta, eh. Espérate. Ah, la flecha. Porque ha desaparecido el zombie. Todo el exterior. Como se meta un zombie aquí conmigo, verás. Ah, mira el objeto que buscaba, ¿no? Ya se lo puedo llevar. Está todo vacío. Sí. Eh, espérate. Agua returbia, boludo, eh. No sé qué están haciendo aquí arriba, pero vamos. Que me tocan la picha, los cabrones. Hola. Hola, hijos de puta. ¿Alguien? Ah, mira, una señora. ¡Hostia! Es que esta corre. Ah, no, es que es de noche. Corren todos. No me he dado cuenta. ¿Cómo no me avisáis? Corre. Lo he tirado. ¿Cómo no me avisáis, cabrones? No me he dado cuenta que era de noche. Vale. Por lo menos uno menos. A ver. Y hasta aquí el no-hiss, dice. ¿Vale? No le temo al éxito. Hijo de puta. A ver. Va a darle. Vaya. Va a ser complicado darle a este, eh. Toma. Joder, tío. Pero le ha pasado rozándole la barbilla. No me jodas. A ver, señor. Está vivo, eh. Que es lo peor. Hala, se acabó. Hostia puta. No me he dado cuenta, tío. La hora que era. Y torpe. ¿Puedes? ¿Puedes? Con lo bien que he entrado antes. ¿Ya? ¿Qué me ha devuelto? ¿Dos flechas me ha devuelto? No. Y a saber dónde se han ido las otras. Salieron volando para ahí, para arriba. Te mordieron el tuje. Ya se terminó el no-hit. Bueno. No, si me tenían que dar tarde o temprano. Hay más, eh. Lo único que van a correr. A mí me da miedo eso. A mí me da miedo eso. Me adicto a la tecnología robótica. Vale. Mira. Anda, coño. Me cojo el kit de la metralleta y me dan otra. Me cago en sus tripas. ¿Eh? Hago ruido, pero no tanto, eh. Con esto. ¿Por qué? Ah, bates. ¡Oh! Estoy petado, eh. Estoy bastante petado, te debo de decir. Pero no os tengo miedo, eh. No os tengo ningún miedo. Ningún miedo. Ah, pero ¿y qué hay aquí? Algo habrá, ¿no? ¿O no? No hay nada por aquí. Es que igualmente me tengo que esperar por aquí. Mira. No me tienen identificado. Pero no está mal. Pero hay algo aquí. Aparte de una caja de basura. Hostias. ¿Esto qué es? Arena. Me va a comer... Me va a comer eso y voy a cogerme. Pero ¿quién es el que hace ese ruido? ¡Ese que viene para acá! Pero me ha visto. No. Menudo hit, eh. ¡Qué duro! ¡Vaya! Lo peor es que ahora sí me ha visto, ¿verdad? Espera un momento. Pri. Capucha primitiva. ¿Puedo ponerme esto, no? Oye, ¿me equipa o lo otro? ¿Cuántos primitivos? Espera. Sí. Sí. ¡Onda! ¡Si es Jason! ¿Pero qué coño? Los guantes también. Y los zapatos también. Ahí. Pues el zombi al que le pegue el tiro me ha perdido el rastro, eh. Es ese, ¿no? A ver si lo mato. Ahí. Por lo menos que me den el bono de... Que me den el bono ese, la experiencia. El Jason, sí, sí. Soy Jason, ahora mismo. Lo único que no es buena idea irme ahora, ¿verdad? Oye, ¿y qué hay? ¿Qué he descubierto aquí saliendo aquí arriba? Realmente. No hay nada, ¿no? Nada raro. ¿Qué hay? ¿Qué hay saliendo por ese agujero? No hay nada. Me podría quedar por aquí escondido. Pero... ¡Ay, qué susto! Desafío cazador de animales completado. ¿Qué pasa? ¿Viene alguien? Esto sí que me ha pegado un susto, eh. ¡Cuidado! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidadito! ¿Qué es eso? ¿Eso es un perro? No, no es un perro. Voy a ir despacio rumbo al este. Hostias, me ha visto. Yo creo que si vengo por aquí sin hacer ruido... ¡Mira otra serpiente! Creo que si vengo por aquí sin hacer ruido... La imbécil no se da ni cuenta de que me estoy yendo. ¿Cómo es posible que vaya más rápido? ¿Así? ¿De lado? ¿Qué recto? ¿Va más rápido así? ¿Cómo hace tanto ruido saminando un nido? ¿Pero en qué cabeza cabe eso? Porque sí tendría que pensar dónde me quiero establecer la base. Voy a hacer un cubo, eh. Voy a hacer un cubo debajo de tierra. Y ya está. La estructura anti-horda la haré aparte, pero no sé lo que haré. Algo me inventaré. Hostia. Hostia, hostia, que vienen dos, eh. No me ve, no me ve la señora. No me ve, no me ve. No me ve. Soy invisible. Soy como Drax. Soy invisible, señora. Que se ha parado justo ahí. Gastar puntos de habilidad. Po. Caza animales. Po. Recoleta recursos de un animal. Po. Vale. Ahí tendría que colocar una fogata. Bla, 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 bla. Que sí. Que te calles. Por cierto. Hablando de todo un poco. A ver. Carrote de madera level 2. Y este. O de guazo. Y este. Oh. Sí. Mucho mejor. Qué rebelde soy, eh. Por la noche y me suda todo la minga. Oh. Ciervito. Ay, no tengo flechas. Flecha. Qué duro. El ciervito. Se queda atascado. Ahí va, que hijoputa. ¿Qué me hace la serpentáctis y todo? Madre mía. Pero para o no para. Eso ya me ha gustado más. Eso me ha molado más. Oh, pobre Bambi. Qué lástima. Hasta las 7, 8, nada, creo. ¡Abre la tienda! ¿Qué dices? Él no sé, pero como el peso que llevas, como te pille uno, no huye. ¡Ya! Pero necesito que abra. Quiero vender. Necesito vender cosas. ¡Hala! Y en el camión este, ¿qué hay? ¿Cositas para mí? ¡Ay! ¡Hostia! Bueno. Menos mal que estos no corren. ¡Pero esta sí! ¡Oh! Muy mal, ¿eh? ¡Señora! ¡Señora, caigas al suelo! ¡Señora! ¡Hala! ¡Hala! ¡Logro! ¡Muere 14 veces! Esto cuenta por la anterior temporada. Bueno. Pues primera muerte. Estoy loco, tío. Plena noche, con un puto palo de mierda. Me voy a ir a matar bichos. Es que... Bueno. No pasa nada. Se ha hecho de día. Pero no abre este. El flipao. ¡Hala! ¡Qué tiro! Unos adoquines. Así. ¡Ya estaba bien! ¡Ya estaba bien, cabrieras! ¡Flipao! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver. Estos son tus recompensas, ¿eh? ¿Y qué te cojo yo, tío? ¿Esta revista? Vaya. Te dejo esto aquí, ¿eh? Bueno,. Bien. Gracias por ver el video.